Que pare de sufrir Por eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Se que fui el culpable por eso te pierdo Hablabas no te escuchaba Solo desnudar a que me gustabas Y hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragabas Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragabas Y en aquellos días que bien los recuerdo Tuya graduada y yo en el colegio Tu me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estabas De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte De hoy me arrepiento hoy Porque cuando volví del mundo era muy tarde Hoy se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragabas Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragabas Si me orgullo te dejo saber Si algún día lo vas a entender Si te dejo volar otro tazo será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragabas Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragabas Muchas gracias Muchas gracias